Muy buenas y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de la gestión de credenciales de Github y de cómo utilizar tokens para conectarnos a nuestra cuenta. En primer lugar, vamos a acceder a la documentación relacionada con credenciales que tenemos disponible aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este artículo se explica cómo se almacenan las credenciales para conectarnos a repositorios privados o para subir cambios a Github. Recordemos que para subir cambios o para acceder a información privada, pues tenemos que indicar el usuario y la contraseña de Github. En este caso, por ejemplo, si hacemos un git push, veremos qué nos pide usuario y contraseña. Para evitar que esto nos lo pida una y otra vez, lo que podemos hacer es utilizar un gestor de credenciales de tal manera que ese usuario y esa contraseña se guarde en el dispositivo y quede almacenado para su uso en siguientes comandos. En función del sistema en el que estemos, si estamos en Mac o si estamos en Windows o si estamos en Linux, utilizaremos un método u otro. Las opciones más recomendables son utilizar la línea de comando Github, una herramienta que es independiente del cliente de Git. Recordemos que por un lado está Git y por otro lado está Github. Entonces podemos utilizar esta herramienta y nos da acceso al comando GH que nos permite hacer la autenticación. Otra opción, si solamente tenemos el cliente de Git instalado, es utilizar el administrador de credenciales de Git. Esto viene instalado con las nuevas versiones de Git y directamente lo que nos abrirá será una ventana para introducir usuario y contraseña o el token, ahora hablaremos un poco más de tokens, para realizar la autenticación y poder conectarnos a los recursos de nuestra cuenta en GitHub. Recordemos que tenemos que diferenciar lo que es el usuario y la contraseña de GitHub del correo o del nombre de usuario que hayamos utilizado para hacer los commits en el entorno local. Recordemos que tenemos una opción cuando configuramos git, que es git config, menos menos global, en la opción global para todos los repositorios, que es user email, donde vamos a indicar aquí el correo electrónico de la persona que va a hacer el commit, el commit en local. Cuando hagamos el push o cuando nos conectemos en remoto nos va a pedir un usuario de GitHub. Este usuario puede ser el correo electrónico o el nombre de usuario. Si ponemos el correo electrónico no tiene por qué corresponderse con este. Aunque sí que es recomendable. Si ambos correos coinciden, cuando veamos por ejemplo un histórico como en este caso de este repositorio, veremos que el autor del commit que aparece aquí, veis que me aparece el usuario mío de GitHub. ¿Por qué? Porque el autor del commit yo lo he configurado con un correo electrónico, que es el correo electrónico asociado a mi cuenta de GitHub. Si aquí en local indicáis que el autor del commit es otra persona, ponéis otro correo, cuando subáis los cambios os aparecerá aquí como autor la cuenta asociada al otro correo que hayáis puesto o en caso de que no lo hayáis asociado a ninguna cuenta, os aparecerá un commit de una persona desconocida. Entonces es buena idea o es recomendable utilizar en la configuración de GitHub el correo electrónico asociado a la cuenta de GitHub. Volviendo de nuevo al tema de credenciales, si en el equipo ya habéis utilizado GitHub o alguna otra persona ha entrado en la misma sesión de usuario y ya se ha registrado ya con GitHub y ha almacenado su usuario y contraseña o su token en el gestor de credenciales, veréis que ya os podrá dar algún tipo de error de autenticación. ¿Por qué? Porque estáis intentando acceder a un repositorio con el usuario y la contraseña incorrecta. Entonces, bueno, aquí es lo que tenéis aquí. Si guardaste credenciales incorrectas o vencidas en el administrador de credenciales de Windows, que es donde se guardan a nivel interno por el gestor de credenciales de GitHub, os dará un error. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es proceder a acceder al panel de control, al administrador de credenciales de Windows, buscar la entrada de GitHub y borrarla. Repito, esto os va a ocurrir si en este equipo vosotros previamente habéis utilizado GitHub y habéis guardado las credenciales o otra persona ha entrado y ha guardado las credenciales. Bien, eso en cuanto a credenciales. Repito, todo esto, el objetivo es no tener que introducir usuario y contraseña de GitHub cada vez que nos conectamos en remoto. Bien, más detalles relacionados con este tema. Vamos a hablar de los tokens. ¿De acuerdo? Entonces los tokens, cuando intentamos acceder a GitHub a través de línea de comando, si ponemos aquí nombre de usuario, podemos poner nuestro nombre de usuario, pero cuando nos pide la contraseña, en mi caso, por ejemplo, Pedro Prieto, cuando nos pide la contraseña, no podemos utilizar la contraseña de la cuenta de GitHub. ¿De acuerdo? En su lugar tenemos que utilizar un token. Esto solo os va a pasar si lo hacéis a través de línea de comando, digamos, pura y dura. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tuviera configurado aquí el gestor de credenciales de GitHub, entonces sí que podría iniciar sesión con usuario y contraseña, pero como en este caso no lo tengo configurado, estoy en un entorno Linux y no tengo ese gestor, no puedo utilizar el usuario y la contraseña de GitHub, digamos, el usuario y contraseña de la cuenta raíz. En su lugar tengo que utilizar un token. Bien, en este enlace, aquí, tenéis autenticación en GitHub mediante tokens. ¿De acuerdo? Y aquí podéis consultar cómo generar tokens de acceso personal. Tenéis toda la documentación. Vamos a verlo brevemente. Si entráis en cualquier repositorio de vuestra cuenta y pulsáis aquí en la parte superior derecha en vuestro avatar, podemos acceder al apartado Settings o Ajustes. Y aquí en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Tenéis en Developer Settings, ¿de acuerdo? La última opción que aparece. Tenemos acceso a los tokens, Personal Access Tokens. Tenéis ahí de dos tipos. Vamos a hacer un poco de zoom. Los de acceso, digamos, de grado fino, de ajuste fino, que son los más nuevos, que todavía están en beta, o los Classic. ¿De acuerdo? Si accedemos, por ejemplo, a los Classic, podéis generar nuevos tokens. Vamos aquí a Generar New Token. De nuevo seleccionamos la opción Classic. ¿De acuerdo? Y aquí le podéis poner un nombre, Token Test, por ejemplo. Podéis poner cuándo queréis que expire, o si no queréis decirle una expiración. Y podéis decirle los ámbitos para los que va a tener acceso ese token. Por ejemplo, si queréis que ese token nos permita el trabajo con repositorios, tenéis que marcar la opción. Si queréis funcionar con workflows o con otras características ya específicas de la plataforma de GitHub, pues deberíais marcar la parte correspondiente. Entonces, en este caso, pues generamos con acceso a los repos. Le damos a Generar Token. Y veis que hemos generado un token con, digamos, un código específico que es para este token. ¿De acuerdo? Muy importante aquí, tenemos que copiar el token en este momento, porque es la última vez, la única, la última vez que vamos a poder tener acceso a él. Entonces, esto lo copiamos y cuando nos pida el usuario y contraseña en GitHub, entonces lo que hacemos es pegar ese token como contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo hemos hecho correctamente, pues veremos que la validación en principio debe ser correcta. En este caso creo que he tenido un fallo porque no he dado permisos. ¿De acuerdo? Pero bueno, si lo repito porque creo que no lo he copiado bien, veis que efectivamente GitPush lo he vuelto a poner y efectivamente me ha dejado y ha funcionado de manera correcta. En definitiva, este token es un sustituto de la contraseña. La característica es que podéis generar tantos tokens como necesitéis y en cualquier momento podemos venir aquí y borrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el token test, yo le puedo decir a borrar. ¿De acuerdo? Y efectivamente lo que voy a hacer es eliminarlo. Entonces, ese token lo podéis tener en un dispositivo o, por ejemplo, lo podéis configurar para un acceso a un repositorio en concreto y sin riesgo de comprometer la cuenta raíz, por así decirlo, de vuestro usuario de GitHub. Tenéis también la opción de generar tokens de los modernos. En este caso, podéis generar tokens y especificar en concreto para un repositorio. Entonces, podéis seleccionar aquí de todos los repositorios de la cuenta a cuál queréis proporcionar acceso con ese token. Es decir, podéis hacer un token, por ejemplo, de acceso a un repositorio en concreto e indicar con un alto grado de control específicamente los detalles de acceso que queréis permitir. Si queréis permitir acceso de lectura, de escritura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, aquí tenéis mucho más grado de control. Entonces, tenéis a vuestra disposición esos dos tipos de token, los clásicos o los de grano fino, que permiten un mayor grado de ajuste y de control con respecto a ese acceso. Repito, los tokens son un sustituto de las contraseñas de la cuenta que debéis utilizar cuando accedáis a GitHub a través de línea de comando. También podéis utilizarlo conjuntamente con el gestor de credenciales. Es decir, cuando os pida usuario y contraseña el gestor de credenciales, hay una opción de utilizar token en su lugar. Entonces, podéis combinar el uso de los tokens con el gestor de credenciales. Bien, y con esto concluimos este vídeo. Espero que os sea de utilidad. Un saludo.